Yo soy Morena Madrigal. Mi pasión es el diseño de modas. Viví mucho tiempo en Los Ángeles hasta que Oscar, mi prometido, me traicionó. Ahora que conozco a Leo me doy cuenta de que él es el verdadero amor de mi vida. Estoy dispuesta a luchar en contra de viento y marea con tal de conseguir lo que quiero y con tal de alcanzar mis sueños. Quiero tener mi propia firma de ropa y una familia unida. Y sé que con Leo lo puedo lograr. ¡Gracias!